No se le hace raro que este tipo de cosas sucedan, entonces cuando mueve muy fuerte la nariz se le bajan los lentes y se los tiene que acomodar, que es una manera de mantener como cierta protección con mis lentes. ¿Cómo están Salamandras? Qué gusto verlos. Qué tema, ¿no? Qué tema el que vamos a abordar el día de hoy con respecto a este señor. Este señor Luis de Llano. Esta entrevista que hace con Jordi Rosado en donde narra sus situaciones y de pronto Sasha Sokol saca un tweet, bueno una serie de tweets, el día 8 de marzo donde se conmemora el Día de la Mujer. Y la verdad es que me lo pidieron tanto, tanto me dijeron Salama tienes que hablar de esto, por favor tienes que dar tu opinión sobre esto. Que bueno, esto es una reacción a varios videos y varias cosas de los que dicen los tweets, ¿no? Al final, quiero hacer obviamente para fines legales, vamos a hacer esto, que es un statement, una declaración, en donde, bueno, pues el video que se analizará tiene como objetivo describir psicológicamente el lenguaje y comportamiento de los titulares del mismo, así como el entorno social que involucra casos parecidos a este. En ningún momento se juzgará a nadie ni se etiquetará a ninguna persona, esto respetando el principio de inocencia que toda persona tiene. Y es importante entender esto. Pues yo creo que ya son las 12, pero bueno, si estás entrando a este en vivo, te pido que por favor pongas likes, estos son bien importantes. Parece muy tonto, pero los likes hacen que los algoritmos encuentren este tipo de páginas, este tipo de contenido, que al final es contenido que ayuda a hacer mucha conciencia de lo que está pasando en el mundo y mucha conciencia de que ya no se va a poder, la gente no va a poder salirse con la suya tan fácil. Ya tener poder hoy se vigila, hoy tener tanto poder está digno de una crítica, una crítica tanto psicológica como social. En este caso, la crítica que yo voy a hacer y la reacción que voy a hacer la hago desde un perfil psicológico y un perfil también de padre de familia y un perfil como hombre, como hombre que está buscando siempre encontrar una mejor manera de relacionarse desde su masculinidad. Entonces, creo que una de las mejores maneras que tú me puedes apoyar siempre es dándole likes. Si estás en el celular, picándole el celular, son likes. Y si estás en plataformas, lo que sea, pues ya sabes, ¿no? Apoyándome con este bonito like y compartir que me ayuda muchísimo. Estoy aquí nada más revisando los streams, que todos estemos bien. Estamos transmitiendo ahorita desde cinco plataformas al mismo tiempo y todas van a ver exactamente lo mismo. Es una video reacción. Pues bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar este programa porque creo que ya quien llegó a tiempo, llegó a tiempo. Y si no lo puedes ver, obviamente siempre se quedan grabados, ¿no? Pero bueno, empecemos entonces. Pues mira, voy a empezar con lo que hace Sasha. Ella hace aquí un tuit muy interesante y dice, Luis de Llano. Dice, mientras mujeres en mi situación nos atrevemos a hablar con la verdad, seguirá habiendo, no nos atrevemos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. Ya desde aquí, ya desde aquí yo sí te puedo decir que es un tema muy pesado. Es un tema muy pesado. Ella habla de, mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad. A los 14 años, a los 14 años tú no puedes tomar ningún tipo de decisión consciente que pueda ser juzgada para toda tu vida, ¿sabes? Y aquí me gustaría hablar un poquito como de la psicología de la adolescencia. Porque de pronto nunca faltan las personas que de verdad carecen de una materia gris. Y es importante entender lo siguiente. A los 14 años, primero tus hormonas están a todo lo que dan. A los 14 años en los hombres, vamos a hablar primero de los hombres, hay este proceso de más testosterona, hasta 20 más testosterona que en las mujeres. Lo que hace que a partir de los 14 años los jóvenes hombres tengamos estos picos de violencia, en donde somos mucho más agresivos, en donde somos mucho más competitivos, en donde somos mucho más violentos. En el caso de las niñas, la violencia no aumenta, pero sí aumenta la búsqueda de aceptación social, la búsqueda de identificarse y formarse como un ser humano, como este tipo de adulto voy a ser. Entonces, cuando tú a una niña de 14 años le ofreces la fama, la fortuna, la identificación social, el ser alguien en esta vida, pues literal estás dando lo que más buscan. Entonces, a los 14 años tu cerebro, tanto hombres como mujeres, apenas está empezando a desarrollar lo que es el óvulo frontal y la conciencia, apenas está empezando ahora sí que a usarse la materia de este cerebro. No puedes tomar decisiones a esa edad, para eso se supone que tenemos padres y madres. Medio te dejan tomar cierto tipo de decisiones y está bien, pero no puedes hacer responsable a alguien por las decisiones que toma a los 14 años. Entonces, cuando una niña de 14 años cree que es responsable por algo que sucedió, posiblemente sí lo crea, sí crea que fue responsable, porque tenemos en la adolescencia algo que se llama omnipotencia narcisista. Creemos que podemos hacer lo que sea y que no va a haber problemas. Creemos que nuestra vida va a ser una maravilla y que vamos a poder hacer lo que querramos sin tener consecuencias. O sea, por desgracia sí ocurre, ¿sabes? Y sí es algo que muchas personas, pues, vivimos en la adolescencia. Y no solamente yo, lo vivimos todo mundo. Toda persona que haya sido adolescente va a pasar por algo así. Ahora, regresamos a esto. Dice, Hace dos días Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad, al querer minimizarla para eximir la responsabilidad en los hechos. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Muchas personas piensan que es un día que para felicitarnos, no es así. Este día para reflexionar y alzar la voz ante el abuso sistémico que hemos visto atrapadas de mil maneras. Cuando la relación comenzó, yo tenía 14 años y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y él era claramente una niña. Estuvimos juntos casi cuatro años. Yo cuando mencioné esto, varias personas me dijeron, ¿Y los papás? ¿Dónde estaban los papás? Si tú no tienes una niña de 14 años, es bien complicado. Es bien complicado entender cómo pueden llegar a ser, te pueden mentir, te pueden esconder la verdad, te pueden hacer un desastre, un desastre si no les cumples lo que tú quieres. Y obviamente sí, sí es responsabilidad también de los papás. Pero también es responsabilidad de un hombre de 39 años, el no meterse con una morra, con una chavita de 14 años. Perdón, pero estás hablando de tres veces la edad. Legalmente, perdón, pero legalmente es un delito. Estar en una relación romántica, erótica, no sé si sexual, con una niña de 14 años, pongámoslo más sencillo, una menor de edad es un delito. Si le triplica es la edad, psicológicamente le llamamos pedofilia o pedriastía. Esto es, ¿qué diablos está pasando? En una entrevista que me hicieron en el Universal me preguntaban ¿por qué alguien de 39 años estaría con una niña de 14? Y digo, bueno, hay varios issues, hay varias cosas que podríamos ver. Una de ellas es una enfermedad mental. Una de ellas es una enfermedad mental que por desgracia algunas personas sufren y de verdad no pueden controlar el impulso por querer erotizarse con niñas, con mujeres que tengan físicamente, que se vean niñas o con niñas. Por desgracia es una enfermedad. Y se conocen como pedófilos. Y se trata psiquiátricamente y se trata psicológicamente. Pero ya cuando es una persona que ha estado con otras personas, mujeres, y entra con una niña de 14 años, a mí me suena más a un abuso de poder. Una necesidad de poder demostrar que se puede hacer lo que sea sin temor a nada. ¿Sabes? Ya ha estado con tantas, ahora podría estar con una niña, con una menor de edad. Posiblemente ese sea mi próximo paso, ¿sabes? Mi próxima forma de demostrar que yo lo puedo todo, que no hay límites para mí. Y es un problema de poder, es un problema de enfermedad mental, pero ya de enfermedad narcisista, ¿sabes? Es psicopatía, diría yo. O sea, donde las reglas a ti ya no te afectan. Es un tema muy complicado lo que estamos hablando en este momento. Y es un tema que legalmente es un delito. Luego sigue, mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad que mi mamá. Mucha gente dice, bueno, Daddy Issues. Fernando me desadoptó. Literalmente me desadoptó. Al escribir esto, el corrector me da otra opción, ya que la palabra desadoptar no existe en el diccionario. Esa fue la primera gran pérdida de mi vida. Para intentar separarnos, mi mamá me sacó de Timbiriche mandándome a estudiar fuera del país. Abandonar el grupo fue la segunda pérdida. Entonces, lo primero que tuvo que hacer la mamá es sacarla del país. Dices, ¿cómo controlas algo así? Bueno, pues la sacó del país. Listo. O sea, es mi mejor manera de hacerlo. Que una persona te diga, ya no quiero ser tu padre. Ni siquiera tu papá. Alguien que te amaba como tu papá te diga, yo ya no quiero ser tu papá. Debe doler. Y más a los 14 años. ¿Sabes? Más a los 14 años. Que es este proceso de vida que dices, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para vivirme? La primera figura paterna me abandona. La segunda figura paterna que tengo me dice, ya no quiero estar contigo. Y entonces, ¿en qué me puedo refugiar? En una figura paterna que me promete el cielo, el sol y las estrellas. Entonces, podría ser un tema de daddy issues. Posiblemente. ¿Podría ser un tema de abuso a menores? ¿De manipulación a una menor? Claro que sí. Totalmente sí. Pero sigue esto. No se queda ahí. Durante largo tiempo oculté que seguíamos juntos. Al cumplir 17, le dije a mi mamá que podía seguirle mintiendo o podía perdonarme. A la pobre no le quedó de otra que abrirse, pero jamás se sintió cómoda. Y fui feliz cuando poco tiempo después terminé con él. Me costó mucho dejarlo. Él era un hombre poderoso en la industria. Mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada. Su carrera, su vida, su propia existencia. ¿Sabes? Este es justamente el problema y es por lo que se conoce como abuso e incluso hasta hostigamiento podríamos decir. Porque hay una situación de poder. Hay una situación donde si tu vida artística económica tu vida depende de una persona y esa persona abusa de la confianza es algo brutalmente violento. Es algo que es brutalmente violento. A los 14 años no puedes tomar decisiones. A los 17 años tampoco puedes tomar decisiones. Por eso la mayoría de edad se da hasta los 18. Lo cual yo te diría deberíamos empujar hasta los 21 porque el cerebro termina de madurar entre los 21 y 24. Que digas un cerebro ya bien maduro a los 18 la verdad no pero también la sociedad ha tenido que ir avanzando. La sociedad ha tenido que ir mejorando estos procesos. De todas maneras no veo ninguna justificación y no veo ninguna forma de poder sustentar una relación que son 25 años. 25 años es muchísimo tiempo. Pero bueno. ¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito durante toda nuestra relación yo fui menor de edad. Escribo esto llorando llorando por lo que sucedió sí pero llorando también por lo que sigue sucediendo. ¿Cómo habría sido mi vida si Luis en lugar de meterme en la que en su cama hubiera hecho lo que correspondía que era cuidarme? Por desgracia las personas que tienen esta enfermedad creen que te están cuidando. Creen que al usarte te están cuidando. Obviamente no es verdad. Obviamente desde esta mentalidad completamente maquiavélica sádica sí claro mi forma de ver el mundo es la manera correcta. No significa que sea correcto. Pero es justamente lo que este tipo de personas creen yo te estoy cuidando al hacer esto te estoy cuidando de ti casi casi para que yo te lo hago para que nunca nadie te lo haga. ¿Te saben? Suena completamente maquiavélico y lo es. Lo es. Lo que sí sé es que las cosas que vives te marcan para siempre. La vida se vive hacia adelante pero se entiende hacia atrás. Hoy puedo ver que esa relación contaminó de muchas maneras mi vida. Esa relación terminó hace 33 años pero hasta hoy que lo comparto es que termina lo tóxico que trajo consigo. Asumo la parte que me debe corresponder pero yo no puedo ni debo guardar silencio. La vergüenza y el miedo nunca deben ser más grandes que la verdad. Asumo las consecuencias que puede traer la verdad. Le ofrezco mil disculpas a mi familia y a Alejandro mi pareja por ponernos nuevamente en esta situación incómoda. Hablar de esto me hace sentir una enorme vergüenza durante décadas quise creer que no mencionado haría que desapareciera estaba equivocada. Si existe algún tipo de paz dentro de compartir esta historia personal tan dolorosa es la de darle fuerza a otras mujeres para que alcen la voz si viven alguna situación de abuso. No pienso hablar más de este tema porque hablo de esto ahora porque Luis de ya no. Y la fiscalía le dice buen día deseamos entender la situación bla 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 ojalá lo hagan ojalá esto pase a un tema legal porque así debería de ser. Este es un tema legal. Ahora ¿qué tipo de entrevistas da esta persona? Y aquí viene la parte interesante que justamente es la que vamos a estar reaccionando porque tenemos la primera que es esta déjenme es esta muy bien aquí tenemos al personaje en cuestión el señor Luis de Llano que como les digo él será inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ok pero vamos a ver la situación ahora sí que físicamente cómo se comporta. ¿De dónde proviene una acusación de ese tamaño? Yo me pregunto ¿no? Pero ok no sé si le alcanzan a ver físicamente pero es muy interesante la reacción esta reacción como de estar así con los hombros hacia arriba es una reacción biológicamente de protección ¿sabes? aquí aquí está interesante porque la cara de todas las personas aquí del la tetera se llama el programa pues si es como un vamos a ver de qué estamos hablando ¿no? a ver de qué se trata todo esto se nota cierta incomodidad en los rostros de las personas pero bueno vamos a seguir con esto eso a mí me parece un libreto ok esto que hace sigue protegiéndose con los hombros y la mano como empujándola hacia los lados como diciendo esto es un libreto esto es una falacia ¿no? como que diciendo esto es más grande de lo que se quiere ver aquí está mostrando una congruencia en las manos pero incongruencia en los hombros los hombros siguen protegiendo su cuello lo que habla de que su cerebro está diciendo como que está pasando o sea estamos diciendo esto que tanto realmente o sea si funciona no funciona como lo vamos a llevar ok recuerden que la comunicación no verbal se debe de ver siempre como un contexto ok no podemos pensar la comunicación no verbal como uno no podemos decir si algo es verdad o mentira podemos hablar de congruencias e incongruencias eso sí lo podemos hacer dos esto obviamente no se puede llevar ante la ley para eso existen periciales para existen un montón de personas pero entonces vamos a estar viendo como como la parte comunicacional entre lo que se dice y físicamente se muestra no me parece a mí una telenovela una película de HBO o de Cinemax porque es algo que yo no lo puedo considerar no sé si observaron aquí déjeme echarla para atrás un poquito quiero que vean como mueve varias veces los hombros eso me parece a mí una telenovela una película de HBO o de Cinemax porque es algo que yo no lo puedo considerar ok vieron este movimiento constantemente de los hombros habla de se sigue protegiendo y se protege con cada vez más fuerza además me encanta porque lo relaciona a Cinemax a HBO como esta parte como de grandes producciones claro porque en la personalidad no digo que esta persona lo sea pero las personalidades que son narcisistas obviamente no van a creer que esto es una cuestión de de te le risa ¿no? no, no, no tiene que ser una producción mamalona chingona que valga la pena porque porque si no como él no es un hombre cualquiera ¿sabes? él tiene que ser visto como este como este gran personaje y supongo que en su momento lo fue fue ese gran productor pero eso no te da derecho a hacer nada en contra de las de las niñas ni de los niños sigamos no lo puedo concebir pero ¿qué piensas tú ahorita? cuando abre esta chica ¿no? hasta se se la remanga como de una o dos o peleamos ¿no? o estoy muy incómoda con lo que estás diciendo déjame ver si con pausa funciona esto la situación que está llevando Enrique Guzmán con su nieta ok ella se acerca mucho a él y esto es interesante la posición no verbal de ella porque es la pierna está hacia él la otra pierna está marcando como una situación hacia él y su cuerpo se acercó pero se agarró fuertemente de la del posabrazos lo que nos puede decir que hay cierto interés de mírame mírame a mí ok él la mano siempre puesta sobre la sobre la muslo y rodilla como tratando de secar el sudor esto puede ser un indicio de ansiedad no sabemos pero vamos viendo se asocia todo este scan ¿ven lo que hace? se empieza a acariciar la pierna este acariciarse la pierna en comunicación verbal tiene que ver con confort con buscar sentirte bien con buscar sentirte de una manera confortable porque te incomoda lo que está sucediendo también puede significar el que te están sudando las manos esto que pasó con Enrique Guzmán el tema con Frida vean la sonrisa que tiene esta sonrisa que ves aquí es una sonrisa aprieta los labios de arriba pero si tú le tapas los ojos si tapamos los ojos con el dedo estamos viendo como una manera como de besito como de hazle como quieras ¿sabes? como de de verdad como retando como haz lo que quieras no me puedes tocar porque ¿de dónde proviene una una acusación de ese tamaño? yo me pregunto ¿no? puede observen no sé si observaron cómo se acomodó los lentes chequen esto tiene una una acusación de ese tamaño vean los lentes no se movieron para nada no se mueven para nada yo me pregunto ¿no? ahí ¿por qué se movieron los lentes? porque hizo este movimiento con los ojos que es sorpresa que es él sí ya sabía ese tipo de cosas él no se le hace raro que este tipo de cosas sucedan entonces cuando mueve muy fuerte la nariz se le bajan los lentes y se los tiene que acomodar que es una manera de mantener como cierta protección con mis lentes protejo mis ojos protejo lo que digo ¿ok? los lentes cuando estamos constantemente arreglándolos tiene que ver con mucha incomodidad porque si no no estarías moviendo tus lentes pues estás complaticando no sé qué a menos que se te bajen ¿no? si te bajan bueno ya tú los acomodas pero normalmente el movimiento de los lentes habla de esta necesidad de protegerte aquí no sé si también lo vieron minuto 34 segundo 34 chequen esto vean lo que hace con el pantalón ¿lo observaron? eso también es estar buscando esconder las manos estar buscando como a dónde meto mis manos para lo que voy a decir porque va a ser incómodo porque va a ser muy incómodo la otra mano protegiéndose literal haciendo una protección física una barrera en su abdomen y la otra mano buscando como esconderse sigamos lo podrían acusar de que era un padre violento pero eso a mí me parece un libreto eso me parece a mí una telenovela una película de HBO o de Cinemax porque es algo que yo no lo puedo considerar no lo puedo concebir y luego pues lo que pasó que fue al programa y lloró todo el programa y luego pues ya sabes todo lo que se ha armado y Alejandra pues que Alejandra pues sufre ven lo que les digo sigue moviendo los lentes sigue poniendo su mano firmemente su mano firmemente y la otra mano como tratando de explicar como abriendo las palmas como diciendo crean en mí la palma siempre abierta es como una manera de creer en mí pero observa siempre la otra mano la otra mano está puesta sobre su regazo lo cual te dice el creer en mí es abierto el creer en mí es abierto esto es un defensa plática defensa la práctica sigamos mucho porque tiene un problema médico todavía que no ha superado con su cadera y pues la verdad me duele mucho porque es una chavita que la verdad pues si estuvo descuidada a lo mejor quizás no tuvo la atención que debía tener y a lo mejor tiene talento fíjate ¿tú le ves talento? yo no sé cada vez que ella le habla vean cómo se acomoda hacia él empuja su cuerpo hacia él como una manera de quiero acercarme a ti porque eres un hombre muy poderoso porque sé que a lo mejor podrías ayudarme son interpretaciones obviamente lo que estoy diciendo pero vean cómo el acercamiento siempre es así como ese empujoncito sé porque no la conozco entonces si le vi talento a Alejandra desde el principio era un que interesante primero habla de ella que podría tener talento y luego le pregunta ¿y tiene talento? no la conozco entonces aquí es donde empiezan este tipo de incongruencias que son muy importantes de notar ¿por qué genera tanta incongruencia? ¿por qué cuando habla de este tipo de temas le genera tanta incongruencia o le genera tanta incomodidad? ¿qué está sucediendo en este proceso en donde él siente esta incomodidad que necesita pues de cierta manera manejarla así vamos a seguir aquí lo que podemos ver si son a tres lamebotas es la única forma que puedo decirlo si tu pasión y tu talento y tu capacidad y oh Dios mío vamos a engrandecer a este hombre ¿por? ¿no se supone que es una entrevista? las entrevistas deben de ser neutrales o tal vez no es una entrevista yo se fue la sepa y ahí empezó yo la conocí vean el hombro cuando hacíamos vaselina y era estaba Benny ahí Benny Barra Benny Barra papá Julissa la primera la primera camada de vaselina fue genial porque eran puros actores que ahora pues Urría que era el que salía de él son cosas que de repente se dan pocas veces en la vida ahora ¿de dónde viene este fenómeno de este cambio? híjole yo me quisiera buscar con un psicólogo y que me explicara qué está pasando es un caso para esos de chequen qué interesante qué interesante lo que acaba de decir quisiera buscar un psicólogo para que me explique qué está pasando pero nunca lo hizo y si nunca lo hizo es porque hay algo que esconder qué tal qué tal que el psicólogo me descubre algo más qué tal que me dice algo que no quiero escuchar porque si son cosas que según tú eran importantes y son necesarias para entender ciertas situaciones de tu vida ¿qué pasó? la primera camada de vaselina era maravillosa dice claro no se quejaron hice con ellos lo que quise y no se quejaron eso puede significar el maravillosa ¿por qué la segunda camada ya no fue tan buena? ¿qué pasó ahí? de los que hay de los programas esos de who knows the real story ¿no? American Horror Story porque es como un horror story y ahora ¿qué va a pasar? que vaya a demandar que no vaya a demandar esas cosas son mediáticas si te pueden ayudar si vas a hacer una serie o vas a hacer una cosa como lo 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 que dijo Frida Sofía ¿no? con respecto a Enrique Guzmán lo está completamente tirando a la basura como de ay nomás lo están haciendo para llamar atención para sacar después una serie para hacerse famosa claro porque porque las mujeres aman hacerse famosas siendo víctimas de violencia sexual o de abuso sexual o de sí claro les encanta ese tipo de cosas ¿no? sí sí esta es la mentalidad esta es la mentalidad que se tenía y que por desgracia se sigue teniendo bastante machista pero que sea la vida real para mí me sigue sorprendiendo mucho híjole no sé si lo vieron que sea la vida real me sigue sorprendiendo chequen esto vean esto fíjense en la cabeza pero que sea la vida real para mí me sigue sorprendiendo mucho ahí está no sé si vieron esta micro reacción súper importante este proceso de hacer así con la cabeza me sigue sorprendiendo y todo su rostro está diciendo que no o sea súper incongruente lo que está diciendo con lo que está haciendo su cuerpo no sabemos si es mentira o no pero es incongruente o sea una cosa es lo que dice su boca una cosa es lo que dice su cuerpo y su cuerpo dice es incongruente ¿sí? ¿se te hace? y los lentes otra vez que también podemos ver como un modulador de la ansiedad ¿ok? me está incomodando mucho este tema me da ansiedad entonces uso mis lentes para ir en la mujer lo vas a ver más con el cabello se va a tocar más el cabello en los hombres como en este caso lo estás viendo con los lentes hay incomodidad Julissa y Benny pues son fresísimas de veras aunque no lo cancule Julissa cuando era Benny Timbiriche se lo robaba no quería que se fuera cuando íbamos a una gira se lo robaba y se lo llevaba a su casa y Benny lloraba no mamá por favor pero siento que siempre ven su cuerpo empieza a incomodarse con este tema empieza a incomodarse empieza a ver como este proceso de no sé si está tan padre hablar de esto siempre ha habido en lo que es la familia un orden muy especial ven como ya cambió las manos ya no está así protegiéndose ya están abiertas de cómo nos tratamos de cómo nos llevamos pero que llegue a estos extremos yo estoy muy sorprendido quiero que vean yo estoy muy sorprendido 2.40 vamos aquí y vean esto vean los ojos vean por favor las comisuras de los ojos pero que llegue a estos extremos yo estoy muy sorprendido ok esto que hizo con los ojos normalmente cuando estás sorprendido haces esto porque es una sorpresa abres más los ojos necesitas abrir más los ojos en este caso estás cerrando los ojos ¿por? ¿por qué? porque aquí ¿qué es lo que no quiere abrir? ¿qué es lo que no quiere ver? ¿cuál es la incongruencia entre estoy sorprendido? estoy sorprendido abro mis ojos aún estoy sorprendido ¿seguro que estás sorprendido? sigamos no lo he platicado casi con nadie porque digo ¿qué voy a decir? ¿hay protección? hombros ¿qué puedo yo pensar? ¿está bien o está mal? y vean las manos los dedos está haciendo esto constantemente pues está muy mal y está muy mal que no ansiedad otra vez chequen cómo empieza empieza a aumentar mucho más la ansiedad en su caso hay que ver qué va a decir yo estas entrevistas no las he visto por eso son reacciones lo que están viendo conmigo la estoy viendo con ustedes no se haya esto cuidado manejado de otra forma pero ¿qué te puedo decir? en este momento en que todo es política y todo es pandemia la noticia explota totalmente y que bueno las buenas noticias no ven además de que Alejandra Guzmán metió las manos al fuego totalmente por su papá no sé si vieron la cara de no sé cómo se llama el hombre de este lado pero quiero que vean la cara que pone ahorita está en el minuto 307 vámonos para abajo y vean vean del lado aquí arriba arriba de mí vean lo que hace además de que Alejandra Guzmán metió las manos al fuego totalmente vieron la preocupación se ve clarísima la preocupación sigamos por su papá Enrique Guzmán pero tampoco y empieza a mover su piecito como una sensación de estoy incomodándome y el señor Luis haciendo esto tocando los dedos hay mucha ansiedad las manos empiezan a sudar hay que moverse hay que hacer algo porque me siento incómodo porque no me está gustando lo que está pasando no me está gustando donde estamos llegando duda si tal vez le pasó eso a Fría Sofía o no yo no sé yo sé que tuvo por ejemplo Stephanie tuvo una experiencia muy muy mala cuando se ahogó este la la hija de Liliana también de nombre de Liliana también de Liliana eso fue una cosa que le marcó mucho a la familia porque estaba ahí y estaba Stephanie con ella estaba Stephanie vean la mano metiéndose abajo de la pierna como una manera de sostenerse cosa más extraña ¿no? dices tú que esas cosas que pasan en las famosas otra vez lentes ya con esto que yo les estoy dando van a tener muchísima más claridad de dónde dónde empieza a haber incongruencias porque aumenta la ansiedad y allá todos y todos nos podemos volver es como este tipo de detectives ¿no? como de a ver ¿qué está pasando? ¿por qué lo está diciendo? ¿a dónde quiere el cerebro decirnos una cosa pero por otra parte lo está diciendo otra? yo no sé yo te pregunto a ti este escándalo va a durar la pandemia lo que queda de la pandemia lo que pasa es que le siguen echando tierra al fuego está muy bueno si le echamos tierra al fuego se apaga ¿no? según yo ¿qué le echa más tierra al fuego? porque dicen le echan la culpa a los medios ok ya sabemos que los medios ¿vieron lo que hizo Daniel? Daniel Bisogno ya leí por ahí que se llama así ¿vieron? se toca la nariz hay muchísima ansiedad me acuerdo un día que Villalobos decía el día que yo hable bien de esta empresa me van a correr y lo corrieron entonces yo te pregunto Sebastián tú que también estás tan ligado y tú que sabes todo lo que pasa ¿cuál es la verdadera verdad de esta verdad? ¿cuál es la verdadera verdad de esta verdad? y se empieza como a hacer así porque todo es mentira ¿sabías? trending topic es mentira todos decimos mentiras los actores ¿ven cómo amo el inconsciente? es lo máximo el inconsciente todos decimos mentiras gracias su señoría para ser juzgada mienten cuando actúan claro todo el mundo está diciendo mentiras todo el tiempo porque eres un trending topic y como dice el hombre show business es un show que pena que pena ser esta chica honestamente se le acerca y se enríe y hace como mírame mírame llegó esa interpretación a lo mejor estaba bastante asqueada no sé no sé se nota que todo su cuerpo está hacia ella todo el cuerpo está hacia él todo el cuerpo claro que bueno es un espectáculo pero pero de repente si no está bien cuando es mediáticamente escrito y preparado mira yo un día con Estefán hice una cosa sensacional fuimos a Acapulco a hacer un festival de cine y no pasaba nada entonces yo le dije Estefán ayúdame porque no pasa nada escuchen lo que va a decir porque tiene que ver con cómo se manipula la información y eso que no lo he visto pero sé que va para allá hazme un favor te agarras te metes a la alberca del cano y te vas para lo hondito y te agarras y te quitas y te tocas y escándalos Estefán y Salas se desnudó en el cano y no es cierto claro se armó un escándalo tuve la presencia mediática pero ella se reía pero vieron que él hace que otras personas hagan esa es la mente maestra es la parte maquiavélica a mí cada vez que nos vemos oye te acuerdas que el día que me salió y lo aventara pues nunca se vio nada de nada pero son cosas que tienen que surgir porque de qué viven los programas espectáculos hablar bien de bisoño no va a vender no hay mucho que decir y vaya que lleva ya muchas portadas oye fíjate de tanta gente que realmente está en los medios pues estás hecho para criticar México es un país de chismes pero totalmente ese es el país del chisme yo siento en el caso de lo del Enrique yo cuando bueno aquí hablan de Enrique la verdad es que no estamos aquí para hablar vamos al siguiente caso que es este déjenme arreglarlo ahí está y déjenme arreglar este que está aquí ahí está muy bien aquí es la entrevista que le hace Jordi Rosado a Luis de Llano y quiero que se entienda algo porque mucha gente atacó a Jordi y a veces no entendemos que los entrevistadores tienen que permanecer neutrales ese es el trabajo de un entrevistador buscar que la persona se exprese como tenga que expresarse manteniéndose de la manera más neutral posible lo cual es algo bastante difícil de hacer o sea no está tan sencillo de hacer porque cuando surgen este tipo de bombas cuando surgen este tipo de bombas como la que la que suelta aquí Luis de Llano van a notar muy cabrón la reacción de este Jordi en físicamente cómo se siente incómodo ok entonces le puse un poquito más para atrás la verdad es que gracias a gracias a cada persona que me manda los videos y me dice Salama empieza en tal minuto hace tal cosa de verdad se los agradezco con todo mi corazón Salam Andras somos una comunidad bien bonita pero bueno aquí tienen este que está pesado no le pueden echar la culpa a Jordi él solamente está entrevistando al final me puso regresando un poquito a Tim Biriche en Tim Biriche había envidias entre las mujeres cuando van creciendo porque van creciendo las generaciones al principio eran los niños pero ya cuando estaba Talía Bibi Gaitán este ok aquí cambia la pierna del lugar ok estaba muy cómodo y en minuto 54 y empieza a cambiar la pierna del lugar pero si observas la pierna la pasa al otro lado de Jordi la aleja de él ok lo que habla de no me quiero acercar a este tema me estoy alejando del tema al que tú te quieres acercar la mano metida abajo de la pierna también como una manera de protección pues claro que la sabía porque obviamente todos los teenagers tienen su lado oscuro todos los teenagers tienen las divinas y las populares y como ven unas a otras pero a final de cuentas este va a ser muy parecido al otro quería mostrarte primero el otro para que veas como un contexto completo de físicamente cómo se mueve esta persona ahora vas a verlo ya en la entrevista con Jordi en donde admite su culpa sí se comportaban veníamos así como de que yo no entro si no entra ella no 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 lo que pasaba es que en las conferencias de prensa de repente estaban citados todos en Monterrey y de repente esta mano es la con la que siempre habla bien puesta aquí bien puesta apoyada moviéndose nada más así como no queriendo dar mucha no alejándose mucho su cuerpo para mantenerse protegido ok la otra mano o debajo de la pierna o protegiendo el abdomen como una manera de me cuido es una barrera ya había bajado este viví y no había dejado paulina y cuando digo tonta paulina porque no ha bajado ya llevamos media hora esperando me encontraba yo a paulina escondida en el elevador porque quería entrar y hacer su entrada esa es lo más que yo te puedo decir de paulina que no o sea que llegue una primera que llegue ya que sea la más su forma de pensar pero también es lógico no son chavos y están viviendo esa época pero entre los hombres nunca vi yo un sentimiento así de ese tipo entre los hombres no hay problemas obviamente nadie se envidia son las mujeres las que son bastante problemáticas en este tipo de situaciones que interesante ¿no? preocupaba que fueran novios cuando Sasha y Benny fueron novios cuando Diego es que mira yo como puede decir los chavos tenían que vivir una vida normal que no tenían porque tú y yo vivimos una vida normal y todos ellos tenían una vida que eran todo el tiempo con ellos mismos convivían dormían subían bajaban viajaban en avión en camión todo lo que tú quieras y de repente en su vida personal ¿dónde está? ¿no los cuidaban por ejemplo en las noches de que híjoles ya tengo dos parejitas aquí en el grupo sí había gente que las acompañaba tenía sus nanas o nanos tenía gente que lo supervisaba y viajaba una mamá siempre con todos ellos no iban solos o sea una mamá de todos una mamá de todos iba en cada viaje es lo que siempre creo que fue la forma ¿y si se me embaraza uno? bueno hay rumores de que se va a embarazar pero para eso pues obviamente nunca sabes yo a mí me acosaron de haber embarazado pues a mí que me lo comprueben yo no me acuerdo esta posición que ves aquí es la posición de siempre de a ver compruébamelo a ver dime soy honesto ¿no? pero es una posición donde te estás cubriendo el cuello la verdadera posición de honestidad de una persona que es honesta normalmente lo vamos a observar con una apertura completa del pecho como de un a ver compruébamelo retándote no protegiéndote ¿ok? son cosas que van aprendiendo ustedes con comunicación verbal por haber embarazado a nadie sobre todo yo no me meto con mi trabajo claro yo no me meto con mi trabajo y como que la mano se quiere ir ¿no? se empieza como a alejar oye te voy a decir una cosa si tuve un romance yo con Sasha a ver primero dice yo no me meto con mi trabajo y de pronto es un si tuve un romance con Sasha protegiéndose me enamoré pero ve la otra mano la otra mano está bien cuidadita bien puesta aquí me mandó al demonio esto si está muy bueno quiero que lo veas en grande cuando dice que lo mandó al demonio checa en grande como se ve esto vámonos cuadro por cuadro déjame para atrás me voy cinco segundos si tuve un romance yo con Sasha me enamoré y me mandó al demonio ahí está me mandó al demonio y ¿te acuerdas la sonrisita que te había dicho? ¿te acuerdas esa sonrisita que yo te dije como de ahí está otra vez son las cositas que te digo hay que ir conociendo hay que ir viendo la comunicación verbal suena como medio incongruente ¿sabes? está interesante ¿qué más dirá? o sea lo admito tuve un momento en que convivíamos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada que ver y nada que ver y se acabó y todavía seguimos trabajando diez años más juntos ok cuando ok aquí van a notar la incomodidad de Jordi esto te iba a preguntar exactamente ahorita ahí está ahí está la incomodidad de Jordi yo sabía que este hombre no había visto la esto que acabas de hacer esta posición es como de no mames lo que acabas de decir ahorita si lo de Sasha había sido real pues es que no falta quien te viene a inventar una historia de ese tamaño o sea yo ya no quiero ni hablarlo me da muy hasta tuvo que tomar agua tuvo que tragarse lo que acaba de decir así en su podcast mucha pena que en lugar de hablar de Sasha por lo que es ahora tiene vean las piernas de Jordi por favor se está empezando a mover así que hablar de pobrecita niña no es cierto por favor pero la realidad cual fue o sea si se enamoraron como dices no ella yo creo que yo fíjate que de repente agarré un afecto por ella que buscaban todas las niñas que buscaban esas niñas que hacían señor Burns que tal esta posición esto es la misma posición de la campana cuando hacemos esta posición es como de maquiavelia como de como voy a gobernar el universo yo no estoy dando lo que la comunicación no verbal dice aquí no vamos a interpretar pero es solamente comunicación no verbal que interesante que una persona hablando de estos temas haga este tipo de que raro que justo ahora se usan este tipo de exposiciones pero si Jordi si se aventó una especie de imagen paterna creo que por ese lado fue que tal que tal claro claro Sasha estaba buscando papá son un consejo para las personas que que les gustan las niñas pequeñas o muy menores de ustedes a las hijas no se les toca a las hijas no se les hacen no se les erotiza como que no sé por qué tendríamos que estar hablando de este tema ¿sabes? como que no sé por qué estamos hablando de que eso como que no se debería de hacer es raro soy yo el único que como que dice suena lógico que no te acuestes con tus hijas o con las mujeres no niñas ni siquiera mujeres o con las niñas que creen que eres como una figura paterna tal vez el único que está mal soy yo o es lo moral lo correcto te los dejo a ustedes ¿pero qué pasó con las mamás? de repente aquí no sé si vieron este proceso bien en cuadro por cuadro aquí está completamente sorprendido no lo puede ni creer no puede ni creer lo que está pasando en su podcast vean el rostro de completa sorpresa de neta estás diciendo esto no es de alegría es de verdad no lo puede creer de repente que ve la mamá que se enamoró de una persona la mamá era tan inteligente y tan alivianada que obviamente dijo oye no quiero que esté en tu casa más y se enojó de venir a mi casa estás pensando que estuvo hasta en su casa y además la mamá era súper inteligente obviamente obviamente iba a permitir que yo estuviera con su hija porque pues oye soy soy este hombre potente interesante ¿no? y te digo y el día que Sasha también se deseen como ni siquiera puede no sabe ni dónde meter los dedos está haciendo esto está aquí ¿sabes? es es impresionante me encantó en ese momento pues cambió nuestra relación completamente profesional ¿cuánto tiempo anduvieron? es que Jordi no puede con esto vean la cara el rostro de Jordi lo dice todo el Jordi el Jordi el rostro de Jordi lo dice todo tiene tiene la la posición de asco como de que asco y de preocupación los ojos están en preocupación la nariz está en asco o sea no puede creer lo que está ocurriendo en este momento en su podcast lo que se está admitiendo ay pues como unos seis meses ah fue poco entonces imagínate que yo la tuviese dos años no fueron seis meses y si se enamoraron o sea verdaderamente yo no sé si ella se enamoró de mí o no pero yo sí estuve enamorado un rato así pero pues obviamente uno va enamorándose en la vida por mucha gente ¿no? como quiere ver vean esto ¿cuándo dice esto? vean cuando dice que se enamora de mucha gente ¿se acuerdan del rostro que les dije? esta posición como de te vas a enamorar de mucha gente yo he enamorado un rato así pero pues obviamente uno va enamorándose en la vida por mucha gente ahí está o sea lo está disminuyendo no fue tan grave me he enamorado de muchísimas personas y todas tenían menos digo les llevabas 20 años es una muy buena pregunta ¿no? pero no puedes hacer esas preguntas en una entrevista porque la idea no es enjuiciar la idea es en conocer es escuchar entonces pues sí no se podía hacer nada Jordi no podía hacer nada ¿no? como cuando yo me enamoré de mi actual mujer pues sigo enamorado claro y llevo 20 años tiene una relación preciosa que ahorita quiero platicar de ella tiene una relación preciosa y se va alejando Jordi como de ok gracias a Dios estamos hablando de otro tema oye regresándome al asunto de Sasha algún día leí que ¿cómo no lo mira? el no mirarlo es porque no puede no puede enfrentar lo que está ocurriendo prefiere mirar hacia otra parte prefiere hacer como que recuerda porque lo que acaba de escuchar no lo puede entender en un momento su mamá le preguntó a ver la relación con Luis ¿vieron que lo vio como de entre reojo? le hizo este como movimiento de reojo a ver como de ok es seria vete no sé cuánto tiempo a Inglaterra o no sé a dónde y si regresas y sigues enamorada de Luis entonces siguen y que se fue y regresó ¿fue así o no? se fue la mandaron fuera un rato y cuando regresó ¿qué pasó? que hicimos su lanzamiento de su disco y siguieron haciendo a la madre es que es coerción ¿sabes? o sea se fue y en cuanto regresó hicimos el lanzamiento de su disco ¿cómo sabemos que no fue un regresate baby regresate y yo te saco un disco yo te hago famosa ándale tú sabes que te amo y a los 14 años ¿qué piensas? claro para eso es lo único que quiero soy un adolescente voy a tomar decisiones que van a afectar el resto de mi vida obviamente no ese es justamente el problema y por la razón por la cual no se puede tomar el razonamiento y la decisión de un adolescente como algo que marca el resto de su vida a los 14 años si alguien te dice te voy a hacer hiper famoso o famosa todo el mundo te va a amar vas a ser la reina social donde firmo y no tiene que ver con falta de valores te lo juro los valores van cambiando los valores se van adaptando tiene que ver con una necesidad inherente de los seres humanos el reconocimiento todos y todas queremos ser reconocidos de cierta manera entonces claro cuando le ofrecen esto y automáticamente salga un disco a tu nombre claro ¿no pareja? no o sea cuando empezaron a hacer su disco yo ya no tuve nada que ver con ella hizo su disco otra vez las manos las manos no saben de dónde meterlas completamente independiente sus videoclips independientes su carrera independiente nuestra relación se volvió completamente de negocios de tratos se vencía conducciones en Eres ¿te acuerdas de la revista Eres? cuando hacía una como dice la novela fue un personaje en mi novela ella siguió su vida completamente aparte o sea cuando y si tiene la capacidad de dejar sus dedos quietos lo que pasa es que ahí cuando tiene que hablar no quiere tocar no quiere tocar lo que podría ser la verdad entonces está haciendo esto y mueve y toca y busca como el contacto de muchas más personas cuando regresó ya no siguieron no pues es que creo que ahí está cuando regresó ya no siguieron a ver aquí ahí está ¿por qué mueve el hombro de esta manera? ¿por qué hace esto si ya todo estaba bien? no pues es que creo que nunca fuimos la gente yo no considero como que se está empezando a trabar y poner nervios va a ser un escalón en mi vida yo creo que yo viví unos en la mano moviéndose de este lado muy destrampado con mucha gente hablabas de fiestas las fiestas que yo hice en mi casa y de mi libro primero hablo de una fiesta aquí sexo vean Jordi con las piernas moviéndola hay mucho nervio y la posición que tiene Jordi es una posición de protección vamos a ver cómo aguantar esto se llama noche de terror y brujas donde todas las fiestas que yo hice en mi casa las junté en una sola fiesta vean cómo Jordi tiene la mano así literal está haciendo esto como para mantenerse aquí en el presente a todas mis novias del momento y las puse en un piso diferente ya caben los tinancos de mi casa escondido así fue estaban ahí los grupos que había en la unión Soda Estéreo todos los que pasaron por mi casa porque todos los grupos que venían de fuera de México acababan conmigo en mi casa éramos como que los cuates de ellos la unión entonces además imagínate siempre en contacto con todas las personas más famosas con la gente más importante es por desgracia eso claro que hace que una persona de 14 años diga esto es muy bueno esto es la oportunidad de mi vida y claro cuando tienes 14 años crees que las cosas son para toda la vida este es el único momento de mi vida no tienes 14 años va a pasar Miguel Bosé Miguel Ríos Ricky Martin todos acabamos siendo como familia de nosotros mismos wow oye pues la verdad primero gracias por la confianza por platicarme un poco cómo fue todo esto pues yo quiero decir la verdad pero si me crean a mí o le quieran creer al paparazzi por eso yo te prefiero lo que pasa miren la sonrisita que dijo eso prefiero preguntarte a ti vean la preocupación ahí está todo el rostro de preocupación ahí bastante incongruente Jordi con lo que dijo prefiero creerte a ti se ve muy preocupado lo que pasa es que no pueden vivir las redes sociales subiendo cosas de que acusando diciendo sin ninguna prueba sin ningún argumento sin ninguna cosa que la prueba misma es la persona como si se olvida esa parte se olvida que la prueba misma es la persona si alguien te denuncia ahora quien tienes que probar que no fue cierto eres tú pero has dicho constantemente que estuviste con ella que te enamoraste de ella ojalá se resuelva mis amores ojalá esto se resuelva no tenemos no sabemos que es verdad no sabemos que no es verdad lo que sí es importante es que este tipo de de situaciones este tipo de comentarios nos sirven para una realidad social una si tienes eres menor de edad no puedes tomar decisiones para toda la vida como papás como mamás tenemos responsabilidad sobre nuestros hijos ahí sí es nuestra responsabilidad apoyarlos a que tomen las mejores decisiones que no les afecten en el largo plazo y que posiblemente vayan aprendiendo con el camino es difícil nadie nos enseña a ser papás y nadie nos enseña a ser mamás eso es una realidad si este hombre es o no es la verdad es que eso depende de la fiscalía depende de si se hace o no un juicio o si esto queda en el olvido como muchas cosas que ocurren en este país yo por mi parte mis amores les recuerdo que hoy salió mi podcast sin censura en donde hablo de muchos temas que en redes sociales luego no puedo mencionar porque no puedo decir muchas cosas que quiero y mañana mi podcast de psicología en la intimidad sale donde vamos a hablar de la brecha orgásmica esta idea de que muchas mujeres de verdad no le están pasando tan bien a nivel de relaciones sexuales y les dejo justamente aquí en el chat la página adriansalama.com la pueden buscar ahí me van a encontrar ahí encuentran mi podcast ahí encuentran absolutamente todo yo me despido no sin antes decirles que de verdad si la gente puedo odiar sin conocerlos yo los puedo amar sin conocerlos cuídense mucho y nos vemos en otro programa y nos vemos